Planeta Arcadia de un personaje invitado de otra franquicia, de otra compañía que no es Bandai, que es Capcom y el personaje es nada menos que Akuma de Street Fighter o como en la versión japonesa se lo conoce, Gouki Bueno, ya vamos a arrancar con la cinemática de introducción ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 En ningún momento hubo un tutorial, o sea estoy tirando, ya se que apretando el L1 y alguno de los de piña te hace como la piña especial Y ahí te dice el Rage Art que es diagonal hacia abajo para adelante o diagonal abajo para atrás Con cuadrado y triángulo lo estoy jugando en versión Playstation esto Gracias, 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 gracias Te voy a cagar a piña con traje, saco y corbata guacho que te pasa Toma, pum, pim, pam, pim, pum Y Toma, guachín Ah, sí, me cagaste el perfecto Te pones en ese plan Toma KO contra Kazuya Está lloviendo, mirá Se ve muy bien, eh, la verdad Ah, mirá, rebotamos KO Esa, contra Heihachi, el viejo bigote Cara de enojado tiene Y tiene un demonio con cuernos en el hombro Los cuernos que se parecen a como tiene los pelos de viejo, ¿no? Porque nada, la pauta de que es malo y está ahí, a ver Y esto, ¡epa! ¿Y ese de la cresta que apareció ahí? ¿Quién era? Acabámoslo ¡Ah, hijo de la gran puta! ¡Hijo de mierda! ¡No mato! Pero, ah, te pones en ese plan ¡Chao! 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 ¡Opa! ¡Kasumi! ¡En el Pozo del Diablo! Partida por Ascenso A ver, ¿puedo subir el puntaje de nivel? ¡Buena! ¿Vos tenés cabeza de tigre? ¡Yo cabalgo un tigre! ¡Puto! Me dice la china ¡Ah! ¡Me tirás con el tigre! ¡Bueno, bueno! ¡Toma! ¿Qué te pasa, mi amor? ¡Uh! Oh, y la partió un rayo y ahora está seguro ¿Cuándo está más enojada? ¡Oh, no! Lo único que me faltaba ¡Ah, bueno! ¡No! ¡Está enojada, enojada! ¡En serio! ¡Ay, cómo me va a quedar trompada! ¡Ah, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Dejá de tirarme el tigre! ¡Es re mulero eso! ¡Sos re trucha, hija de puta! ¡Me cago a trompadas tirándome el tigre en la cara! ¡Así cualquiera! ¡Ah, sigue siendo la misma pelea! ¡Ok! ¡Dale, dale! ¡Una piña más! ¡Una piña más! ¡Ay, hija de puta! ¡Toma! ¡Gané un trofeo ahí! ¡Teme mi furia! ¿Ahora hay que hacer trofeo? ¿Derrotaste a Devil Kazumi en combate a arcade o en un combate especial? ¡Espectacular! ¡Ah, bueno! ¡Yo me mando los créditos! ¿Ya está? ¿Ya terminó? Eso fue rápido, vamos a soltearlo ¡Game Over! Bueno, amigos, acá vieron un rápido vistazo al modo arcade del juego Me tiró acá cositas que haya desbloqueado Bueno, acá, como les decía antes, pueden ver el modo historia También está un modo online, por supuesto, para jugar de forma online Si tenés este juego, agregame como Pablo Arcadia en PSN Y vamos a darle a unas cuantas peleas, si tenés ganas En el modo online tenemos el combate arcade Combate por tesoros, que es pelear una asociación de personajes controlados por la CPU Para ganar dinero de combate Y con ese dinero de combate podés comprar cosas También podés hacer un duelo, un duelo entre... O sea, jugando con otra persona juntos en la misma consola frente a la misma tele Pasa que es algo que estamos muy desacostumbrados Y el modo práctica para practicar los movimientos y todo Que seguramente me tengo que meter ahí para aprenderme los combos especiales y eso También podés personalizar los personajes con sus ropitas Y todas esas cosas típicas de los japoneses que les encanta La rocola, que podemos escuchar la música La galería, donde podemos ver galería de arte y galería de videos Que es también a su vez Donde podemos comprar las cosas estas que les digo del dinero de combate Ahí pueden ver que dice 4 millones 130 mil Eso me vino porque tengo el juego con el código de preventa Entonces me vino con 5 millones de chanwui, de dinero para gastar en estas cosas Podés comprar, por ejemplo, todas las cinemáticas de todos los juegos anteriores Inclusive... Incluyendo... Perdón... El 1 Bueno... Acá tenemos 0% completo Esto no sé qué es Acá tenemos el Tekken 1 Mirá lo que eran los gráficos de la Playstation 1 Esto fue el juego estrella de pelea Para la Play 1 Creo que en el año 1994, 1995, por ahí Después, bueno, el 2 El 3 Que este es el que les digo que yo jugaba en aquella época Más o menos año 99, por ahí Bueno, y ya después el resto que son de los nuevos Bueno, acá tenemos las opciones El juego está hablado en japonés, en inglés Todo con subtítulos en español La verdad que la edición está impecable Y no puedo hacer más que recomendárselos a todos Una vez más, le quiero dejar un agradecimiento a la gente de Bandai Namco Entertainment Por haberme acercado este juego para que lo comparta con ustedes Acuérdense de agregarme a PSN Así jugamos online a esto O también podemos jugar online a Dark Souls O cualquier otro juego de la Play 4 Y si sos nuevo o nueva en el canal Te dejo acá un botón para que te suscribas Te sale ahí a la pantalla para que le des click Y te suscribas al canal Y no olvides de dejarme un pulgar para arriba Y hacerle click, ¿sabes a dónde? A la campanita que está al lado del botón de suscribirse Así te notifica cada vez que subo un video nuevo Te dejo también en la descripción del video Los links directos a todas mis redes sociales Para que me sigas, estemos en contacto a través de ahí Y como les digo siempre amigos, mi nombre es Pablo Y esto es Planeta Arcadia ¡Que la fuerza los acompañe! ¡Chau!